¡Hola a todos y todas! Nosotros somos el Semillero Creativo de Artes Visuales de Tlanepantla Morelos. Hola, yo soy Irlanda Olivos, la docente tallerista. Hola, yo soy Charly, promotor del municipio de Tlanepantla Morelos. El día de hoy te vamos a presentar la actividad número 5, la cual es Retrato de Animalito en Bricolage. Pero, ¿qué es el Bricolage? El Bricolage es una actividad con la que podemos decorar, amueblar o reparar nuestro hogar o algún otro espacio. Regularmente se hace con materiales que tenemos a la mano, como de reuso. Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a hacer algo para decorarlo. Y los materiales que vamos a usar son... Un trozo de cartón de 25 cm x 25 cm en cada lado. Puede ser de caja de zapatos, caja de huevo, de galletas, de leche, de lo que tengas a la mano. Tijeras. Pegamento en barra o líquido. Hojas blancas de reciclado o de reuso. Revistas o periódicos para recortar. Lápiz y regla. Lo primero que necesitamos es que elijas al animalito que vamos a retratar. Puede ser un animal característico de tu comunidad y puedes preguntarle a tus abuelitos o a tus papás cuáles son. O puedes elegir a tu animal favorito. De preferencia uno que tenga una silueta muy interesante. Vamos a fijar el fondo de nuestro retrato. En una hoja blanca vas a marcar tu cuadro de cartón y vas a cortar lo que sobra. Con tu pegamento vas a llenar muy bien tu hoja para poder fijarla al cartón. Ahora con una regla vas a medir dos centímetros de cada lado para hacer el marco y delimitar el área de trabajo. De nuestras revistas vamos a elegir las imágenes y texturas más coloridas para cortarlas en tiras de uno y medio centímetro. En una hoja blanca de reuso ahora vamos a dibujar al animalito que elegiste. Solo vamos a dibujar la silueta. Recuerda, la silueta es la figura general que da la figura de una persona, animal u objeto sin detalles al interior. Puedes agregar algún detalle. Luego lo vamos a recortar para que quede así. Una vez recortada nuestra silueta, con nuestras tiritas recortadas de revista vamos a ir rellenando. Vamos a pegar con nuestro pegamento y vamos a recortar todos los sobrantes para que nos quede así. Ya lista nuestra silueta, la vamos a llenar muy bien de pegamento para poder fijarla a lo que hicimos al principio, el soporte del retrato. Ya por último vamos a rellenar el marco con las tiritas que cortamos de medio centímetro, las vamos a pegar para que finalmente el retrato quede así. Y bueno, es así como queda nuestro retrato de animalito. Lo podemos tener así parado en algún mueble o colgado en una pared. Por ejemplo, este no tiene fondo blanco y queda el color material del cartón, como tú decidas hacerlo. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Gracias por haber hecho la actividad y bueno, sigan las actividades de este curso de verano. Les mando un abrazo a la distancia. Sigan cuidándose. Gracias. Gracias. Bueno chicos, chicas, niños, niñas, esperemos les haya gustado esta actividad. Esperemos que sigan viendo nuestros videos, tenemos más actividades, tenemos retos que se van a presentar. Los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook, de YouTube, para que puedan ver las actividades y las puedan realizar con sus hermanos, sus primos, sus mamás, sus tíos, con quien quieran. Es para toda la familia. Vale, les damos un abrazo a la distancia, cuídense, sigan las medidas y pronto nos estaremos viendo. Gracias.